¡Oh! Los bloques de cemento gris aquí allá Ya la forma el decorado de mi ciudad Quiero vivir en la ciudad, quiero vivir en la ciudad Quiero vivir en la ciudad, me gusta estar rodeado de gente Gente que no conozco, formando un ambiente En el que todos me miran y nadie me siente Quiero vivir en la ciudad, quiero vivir en la ciudad Y no me marcharé jamás, yo soy feliz Porque aquí están mis razones para vivir Quiero vivir en la ciudad Quiero vivir en la ciudad Y no me marcharé jamás, yo soy feliz Quiero vivir en la ciudad Quiero vivir en la ciudad Quiero vivir en la ciudad